El escritor Jorge García Núñez nos cuenta la historia de Ray y Caesa, dos supervivientes de la masacre que el emperador Herato ha provocado en Anteraz, que buscan fervientemente vengarse de lo sucedido. Para ello recurrirán a Mayus Helm, un pirata con un pasado desconocido, y juntos recorrerán la senda de la verdad, enfrentándose a diferentes peligros, luchando por sus ideales. Gracias por ver el video.